¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que estáis viendo que es una nuke suya En UMP, con la UMP En el mapa de su base, en 31-0 ¿Vale? Pero lo que importa es lo que voy a hablar El tema de arreglar la cadena Voy a ayudarle con Con su canal Con lo que sea Como así mortal y a marquitos Y eso para que lo sepáis Que no voy a elegir a dos personas Sino que son tres personas las que he elegido Y con ella Con estas personas voy a ayudarlos Les voy a poner en la subbox a los tres En la descripción de cada vídeo Para que podamos crecer todos juntos Y ayudarnos Y eso Riff Es una persona Increíble Siempre ayuda a los demás Vamos Que es Increíble el chaval 17 años Majísimo Su canal Podréis ver de todo Nucleares Montajes Clips No sé Vídeos de Sniper Que es lo que más Lo que mejor se le da para mí Y lo que la gente le conoce O La gente que lo conozca Lo conozcara por las Por el Sniper Por Por su equipo que tiene Que no me acuerdo como se llama El team que tiene de Sniper De clips Para grabar clips y tal Y eso Aquí estáis viendo que ya se saca la C30 Y en En un minuto 50 segundos Se va a sacar la La nuque Juega increíble Tiene un rumbo del canal perfecto Se lo ha creado hace dos semanas Y ya tiene 14 vídeos Y 180 suscriptores Muchísimos likes en sus vídeos Y yo creo que va a ir para arriba Si le ayudamos Los que estamos aquí un poco más arriba Aunque él Dentro de nada Le veremos más Muchísimo más arriba Que algunos de nosotros Y bueno Este vídeo es para deciros eso Que Incluyo a uno más A uno más En la regla de la cadena Rift Bueno aquí Atención a ese Que se le Se le parece la La virgen Y el tío ese no le ve Bueno aquí se le lía Este con las pás Y nada Nos vemos el siguiente vídeo Chavales Y pasaros por su canal Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!